Con un presupuesto cercano a los 1.200 millones de pesos entregados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se construirá el nuevo y remodelado hogar femenino Junaep, Atacama. Hogar que beneficiará directamente a 80 usuarias, en su mayoría niñas en edad escolar, procedente de comunas alejadas de la urbe y que se encuentran cursando sus estudios en la ciudad de Copiapó. La Ceremi y el Intendente Subrogante de los fondos FNDR que fueron otorgados por los consejeros, porque al ser una obra tan importante para nosotros, esto realmente es que se cumpla con darle a las jóvenes, a las niñas, la seguridad, la comodidad, los espacios necesarios para desarrollarse. Van a tener un patio central que les va a permitir desarrollar sus actividades recreativas. Tienen además comedores, biblioteca y eso va a significar para las niñas el estar en un hogar muy acogedor, que les va a permitir también desarrollar sus estudios con comodidad y con los recursos necesarios para que ellos puedan desenvolverse en el periodo. Un proyecto que vendrá a mejorar el nivel y la calidad de vida de las pequeñas que buscan una oportunidad para salir adelante. Yo soy de los loros del valle, sí me va a ayudar mucho, porque si no tendría que viajar todos los días. Parece muy bien porque es mucha la diferencia. Sí, es cómodo. No, me gustó. Me ha servido mucho porque donde yo vivo es muy lejos y estar en un lugar más cómodo para no tener que viajar es mucho mejor. El nuevo hogar se ubicará en el centro de Copiapó y estará constituido por dos edificios de tres pisos y uno central de un piso, entregando confort, seguridad y privacidad a las pequeñas que por distintas razones necesitan dejar su hogar para proseguir con sus estudios y de esa manera salir adelante en la vida.